Se miembro de nuestra comunidad infiltrado en la fórmula y recibe fotografías, información, videos, mensajes de pilotos, ahora en el Gran Premio de México tendremos muchísima información, solamente cuesta 9 pesos, una cantidad simbólica, te esperamos. Todo el sprint fue un desastre para Checo Pérez, primero en la clasificación a Shurout, dejan salir primero a Verstappen, que Checo, Checo se tiene que detener, después se enfrenta el tráfico, que el cual no afrontó Verstappen por supuesto, y posteriormente ya en la carrera sprint, pues una mala acción de Hamilton, hace que se le rompa todo el lado derecho del auto, junto con el piso, y queda fuera. Pues así se queja Checo Pérez, y así lo consuela Chris Horner del shootout del sprint. Yeah, I mean, I should have known that there were so many people there. It was a strange rock problem. Yeah, it was a tricky one, Checo, because unfortunately we just wouldn't have had enough time, you know, at the back of the grid there, so at least you got the two sustainable, but you can race well from there. Yep, we look forward now. Yeah, I mean, we look forward to it. It's a funny one. I such a lucky one. Yeah. Yeah.